Con la colocación de un contenedor en el puesto en el kilómetro 35 en Huaycara de Golfito, la Policía de Control Fiscal fortalecerá la lucha contra el contrabando de mercancías y otros delitos de carácter fiscal en esta zona del sur. Este contenedor es para la Policía Fiscal y es para que ellos puedan estar aquí 24-7 trabajando con sus colegas de fronteras, de migraciones y los demás. Entonces es súper importante que estén aquí para ayudar en esta lucha. Los recursos para esta obra fueron aportados por la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley de los Estados Unidos. Es como decía, muchas drogas, contrabando, dinero y todo, porque eso realmente es casi la única ruta entre Panamá y Costa Rica y hay mucho que está pasando por el país, por esa ruta. Entonces es súper importante trabajar acá. Durante el fin de semana, autoridades de seguridad visitaron el puesto para inspeccionar el avance en las obras. La idea es fortalecer la seguridad en esa región. Vamos a atender una serie de dinámicas de la zona, especialmente con temas de contrabando, contrabando de licores, contrabando de mercancías, temas de narcotráfico. Hemos tenido aquí una incautación importante, a veces cantidades medianas de droga y sí un flujo constante de cantidades pequeñas en ambas vías, los que van tanto para el sector de Panamá como el recurso que va hacia el sector de San José. Durante los últimos años, el personal que trabaja en el puesto de Huaycará recibió capacitación, aporte en tecnología y el apoyo de perros adiestrados para la detección de drogas. La dinámica requiere una experticia, tanto del oficial como el recurso complementario que son las unidades caninas que hemos venido implementando en este puesto de control. Este puesto recibió mejoras importantes en 2016, gracias al apoyo del gobierno norteamericano.